qué onda mi gente como les va son ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más de class royal a un poquito de noticias en el vídeo del día de hoy vamos a estar resonando un vídeo clic que subió supercell oficialmente mostrando al bombardero y a los rompemuros perfecto ese vídeo tiene muchas cosas muy importantes cual pues vamos a ver en este momento así que por acá chicos acompáñenme a ver este vídeo y por ahí chicos acabamos de ver ese vídeo que subió supercell que la verdad pues está muy pero muy bueno de las dos cartas evolutivas doble evolución chicos por en este vídeo podemos ver muchas pero muchas cosas primeramente como la arena que se ve medio rosadita bien bonita como que pues obvio febrero mes del amor y la amistad si una arena del amor y la amistad pues también podemos estar viendo ahí chicos podemos ver lo que sería el aspecto de torre aspectos de torres que estarán llegando para esta nueva temporada así tanto podemos estar viendo como la torre principal como las torres de las arqueras también aparte nos muestra unos emotes del bombardero y también pues sería chicos el famoso emote de los rompemuros por ahí podemos estar viendo miren ese mote por ahí que sale con las dos dinamitas parece pirata se ve muy bueno ese mote supongo que son emotes no sé exclusivos creo tal vez puede hacer quién sabe quién sabe chicos también por cierto en este mes del amor y la amistad y lo que sería la royal supercell esté dando tal vez un emote gratis o algo porque por aquí podemos ver tres emotes algo así cual pues para mí los tres emotes se ven demasiado pero demasiado buenos y más ese mote los rompemuros con el corazoncito que sale al final del vídeo pues todos estos tres emotes se ven bastante pero bastante genial también otra cosita que me llama la atención en este vídeo es de los rompemuros que pues aparte chicos de que van montados ahí en el barril destruye el barrilcito perfecto se ve por ahí que destruyen el barril pero todavía siguen corriendo con las dos dinamitas en la mano así que pues la verdad es que tiene dos maneras de explotar o más bien claro sería doble explosión si es que estarán llegando a la torre tanto como el barril como las dinamitas de las manos guau está genial estas evoluciones y nada pues chicos aquí nomás un vídeo muy corto para el canal espero que este vídeo les haya gustado y si les gustó pueden saber qué hacer dejarme lo que es un buen pedazo de like apoyarme también con su suscripción si es que no están suscritos a mi canal yo soy su amigo se revierte y conmigo nos vemos hasta la próxima chau chau